La comisaria principal, Rosana Amarilla, reemplaza a la comisaria principal, Flora Jiménez, en esta dirección. Con casi 30 años de trayectoria en la institución, Amarilla ha desempeñado cargos en varias comisarías del Departamento Central. La nueva directora anunció que su estrategia de trabajo incluirá una fuerte presencia policial en las calles. Indicó que cada oficial deberá patrullar en motocicletas y patrulleras recientemente donadas. Además, fue contundente al señalar que quienes no cumplan con las directrices de prevención y seguridad tendrán que abandonar sus cargos. Para mí fue una gran y una grata sorpresa mi nombramiento como jefa de prevención en este hermoso departamento. Es verdad que yo ya conocía Guairá, la ciudad de Villarrica, sí conozco. Es más, tengo parientes que sí, que residen en este lugar, entonces, pero es nuevo para mí. Es nuevo este lugar como personal policial. Vengo de la comisaría Gustava Capiatán, del Departamento Central, agradecida con Dios y mis superiores, que me están dando esta oportunidad que yo me pueda desarrollar, pueda entregar un poquito más de lo que aprendí durante todos estos años como personal policial. Como dijiste bien, ayer llegué y todavía estoy comenzando a conocer a través de documentos lo que es el departamento del Guairá. Voy a estar también en el transcurso de estos días, yo creo que esta tarde, conociendo sobre los hechos delictivos más frecuentes para preparar un trabajo con los señores jefes de comisaría, para tratar y llegar al objetivo que es que eso, si no podemos nosotros decir, porque somos seres humanos y no somos Dios para hacer las cosas excelentes. Entonces, por lo menos, si ocurre, tratar de evitar, prevenir, pero si ocurre el hecho, hacer el seguimiento que corresponde para llegar a los supuestos autores y tratar de recuperar lo hurtado. Yo tengo este noviembre, voy a cumplir 29 años de antigüedad, tengo 3 años de cadete, soy de la segunda promoción de oficiales egresadas de hoy día llamada Academia de Policía, anteriormente era el Colegio de Policía. Mi vida prácticamente entera la pasé en la comisaría, o sea que yo soy mujer de comisaría. A mí me encanta trabajar por las calles, me gusta conversar con la ciudadanía, porque la ciudadanía con su policía nacional es la que va a hacer posible que esto funcione. Nosotros no podemos apartarnos de ustedes, la ciudadanía, los periodistas, porque ustedes nos van a contar de lo que dice la ciudadanía, de lo que podemos mejorar.